hola hola cómo está gente bonita querida de aquí de allá mire vamos llegando a la comunidad de lo de navajerés zacatecas les cuento les platico que venimos de el tanque de san juan de un coleadero que se puso bien al 100 y pasadito pero qué creen yo me tomé las cheves y al regalo le afectaron se pusieron peda las pinches orquídeas oiga las dejamos en el coche y así quedaron colgando yo creo que así se ponen o qué son un regalo para mi amiga ahora pero ya vamos llegando aquí alta al a lo de nava nada más que estos cabrones se doblaron y fernando flor de seda qué pasó aquí le mandamos los saludos a la gente bonita que nos está mirando recuerden que venimos de parranda con la banda por qué te ríes elisa a ver cuéntanos cómo te la estás pasando pues hoy ese se marcharon es que estaba haciendo un culero de calor las dejamos en el coche y así se quedaron así se quedaron pero yo creo que para mañana se ponen al 100 y si no pues bueno la intención es lo que cuenta y lo que vale lo que todo yo las traía de bonitas y en el vídeo anterior a la comunidad del tanque que viene siendo este el coleadero estaban bien al 100 y miren ay doña dora que esperemos que se la pase bonito y pues bueno yo le voy a dar su regalo así ni modo es que no me puedo regresar a comprar otras cajerés pues voy a hacer eso o voy a la fiesta ustedes digan a dónde vamos ok pues bueno ya vamos llegando aquí a lo de nava jerez zacatecas y así comenzamos esta gran aventura de aquí de esta fiesta que van a tener los huicholitos vamos a llegar con doña dora y con sus hijos pero de aquí nos vamos a la ermita de guadalupe que van a estar banda el terre y va a estar por ahí amenizando en una gran boda vamos a andar allí bailando disfrutando tomando como usted se lo merece digo como usted sabe sí 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 ok nosotros así vamos a iniciar esta gran travesía pero sobre todo los saludos especiales para toda la gente que cumple años la gente de taltenango la gente de jerez zacatecas de zacatecas la gente de eeuu y de todos y los lugares que nos visitan miren estas yo me las tomé y estas se pusieron pedas yo no sé qué pasó aquí miren venían al 100 pero es que está haciendo mucho calor ay doña dora con mucho cariño y respeto estas florecitas pues eran poste no pero dice que así se ponen para dormir y luego ya mañana van a estar al 100 a ver qué pasa acompáñenos pues vengase vamos llegando aquí a la bonita comunidad de lo de navajería zacatecas yo quiero mandarle los saludos especiales a a la familia alcalá a la familia hay mucha gente galván a mi amiga mari galván a teis y alcalá le mandamos los saludos para toda la el 20 el 19 o el 21 de julio va a haber una gran boda aquí para que se venga y nos acompañe porque va a estar una sensacional se acuerdan cuando bailaban el cora y su banda va a estar una buena qué bonita casa los saludos especiales para todos ustedes acuérdense que aquí andamos en lo de navajería zacatecas ir en la iglesia que veía de bonita este los saludos para la gente de las vegas nevada la gente de reino nevada y en qué bella bellísima los saludos para mi compadre juan pablo para mi comadre también a santarrita a todos y cada uno de ustedes vamos aquí a llegar a con doña dora que pues bueno tuvimos ese percance que hacemos le regalamos las flores o no ustedes digan y si no le dejamos estas mañana le traemos otras pues cuál es el pedo que al cabo el sol estaba al 100 chingapos y que quieren que haga uno yo me las tomé al 100 y a ellas les afectaron sí o no oiga los saludos a andrés galván a su hermano al compadre juan pablo los saludos aquí vamos miren me acuerdo de esta casa bonita los tengo que grabar una una casa aquí ya me acordé los saludos especiales y pues bueno miren nomás que triste se ven los ranchitos oiga no manche pero esto está bien todavía si nos vamos por allá para la unión para allá para el cerro voy a ir a hacerles un vídeo para que vean cómo está el yeje palmas altas y hermosa ceniguitas de fernández zaradia y todos los lugares incurvencinos vamos a ver cómo está ya llegamos aquí con dora acompáñanos a ver cómo nos reciben eh ay ahí viene cristo vencedor las flores ah no mira este qué bonito detalle le traen los saludos especiales para los de la voz de jerez eh muchachos cómo están donde quieran nos encontramos cómo se la están pasando pues acabamos de llegar a la fiesta pues nosotros también venimos a la fiesta pues sí que tiene hay que saludar aquí a la familia adora a la familia ok aquí nos vemos nosotros venimos a comer nomás y a emborracharnos oye cómo visitar no también nosotros eh aquí andamos que doña dora venga a recibir sus flores venga 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 cómo está feliz cumpleaños mire nomás qué detallazo le traen acá estos muchachos quién se las envía de parte de bueno de servido de la voz de jerez ay pues gracias mire nomás qué chulada que lo volteamos para que lo vean acá sí y vamos a voltearlo voltear doña dora para que se les quiere ya saben mire qué bonito está oiga gracias por la invitación doña dora cómo se la va a pasar al cien o qué ándale pues vamos llegando nosotros venimos del rodeo pero sí venimos bien servidos oiga pero nos pasó un detalle bien bien por adentro no le vamos a dar vuelta muchachos bienvenidos todos adiós ok vamos pues es que tenemos que ser cordiales dale a vuelta nosotros somos vip ellos ya llegaron acá por acá nosotros vamos a dar vuelta hasta el estacionamiento miren les cuento nosotros venimos de otro evento dora nos invitó invitó a los de la voz de jerez que se la pasen muy nice pero nosotros vamos a grabar y ellos que graben lo suyo nosotros el problema es que el regalo que yo le traía desde temprano para no regresar me a jerez pues yo me tomé las cheves y las flores se emborracharon por ni modo dale aquí a la derecha aquí a la derecha entonces calle sí aquí y luego ya a la izquierda y ya llegamos este sí perrito este y pues bueno ni modo verdad nosotros vamos a llegar acá con la señora dora y sobre todo aquí vamos a conocer y a que usted conozca miren este el próximo 21 por aquí el próximo 21 de julio vamos a tener una quinceañera con banda el nono para que se vengan acá con la familia galván este con mi compadre juan pablo galván este va a estar el nono y su banda y un rodeo el 25 de julio así es de que pues ya sabrá usted y bueno ya vamos llegando dora nos dijo que pasamos por el estacionamiento y hasta allá vamos este vamos a estar acá con los amigos la familia vamos a comer a disfrutar y a pasarla al 100 así es de que ya saben aquí después de esta casa aquí a la derecha aquí mero aquí mero quítese señor no ve que vamos a pasar le da o le damos usted dirá dale y venimos del rodeo y nos la pasamos al 100 y pasadito y vamos a ir al rodeo al baile enseguida aquí nos tocamos nos topamos a los pues a los otros amigos de la voz de jerez que muy populares ellos esos muchachos irá ya están llegando los huicholitos que van a estar al 100 y pasadito oiga acuérdese que usted pone la fiesta nosotros ponemos el ambiente juntos nos emborrachamos digo ay juntos nos emborrachamos digo no 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 como era juntos nos desvelamos es que no me esperó no me esperó ándale pues que pase una excelente tarde una excelente noche aquí si estorbas porque en que nos avisen ya llegamos acompáñanos oiga por las flores se durmieron ay dónde está la tarjeta espérate oiga dora muy feliz cumpleaños deseamos que se la pase bien feliz y contenta aquí las flores vienen dormidas entonces ya mañana van a estar bien al 100 venimos a festejarla y queremos que se la pase bien bien contenta y pues bueno nosotros llegando muchachas cómo se la van a pasar al 100 o qué muéstrales acá la cámara miren esta camisa dice que jerez cada vez en este año somos los más borrachos que el año pasado más las flores así vienen es que se duermen para dormir y luego mañana amanecen bien bonitas sí o no ya tienen que dormir pues ni modo ya llegamos ya estamos aquí cuando acompáñamos las flores vienen como yo muchas gracias por la invitación este con mucho cariño pero mañana estos se van a poner bien bonitas quiero que no hay que retoñan verdad oiga se duermen o por qué se pusieron así bueno yo no sé yo se las traigo con mucho cariño oiga pases a la bien contenta muchas gracias con la invitación y sobre todo las traemos desde jerez a cateca no más que las llevamos al rodeo yo me tomé las cheves y ellas se emborracharon es que miren es como todo verdad mija dicen cada cosa se parece a su dueño ya vienen las diabas oiga esperemos que mañana recusen me manda una foto si se ponen bien y si se ponen malas les traigo otras pues para qué decimos que no sé si oiga ya vemos que van a tener aquí a los huicholitos viento guirrarica va a estar acá con nosotros gracias por la invitación y sobre todo pues bueno a sus amistades sus amigos la gente que nos va a estar acompañando bien contentos de estar aquí un poquito con usted ya sabe que se nos quiere y pues bueno muchas gracias que cumplan muchos años más sabemos que mañana domingo es un mero mono pero el día de hoy la vamos a festejar hasta que amanezca desde hoy en adelante a festejarnos doña dora muchas gracias por la invitación y vamos a llegar muchas gracias reciba sus invitados por favor y les echa agua por favor y me las pone al 100 porque miren nomás que tristeza oiga ya llegamos a la fiesta ya estamos aquí así es de que acompañarnos un ratito venga así para la festejada para dora seguro que sí y así comenzamos aquí en de navajeré zacatecas oiga con cuentos guirrarica y y Que grita esta de la mañana Y que vengo a saludarte Venimos todo justo Es placer a felicitarte El día en que tú naciste Hacieron todas las flores Pero a final del camino Cantaron los ruidos, señores Ya viene amareciendo De la luz del día nació Levanta Te ve a mañar Mira que ya amaneció Quisiera hacer esto necesito Para entrar por tu ventana Y darte en otro día Acostadito en tu cama Quisiera hacer un tambor Quisiera hacer un zampero Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera hacer un zampero Quisiera hacer un zampero Quisiera hacer un zampero Y Scripture kun Achieve Otra parte Si el cabello Quisiera hacer un zampero Quisiera hacer un zampero Para mi voz para cantar 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 Quiero que vuelvas para cantar Los saludos especiales Ese es el tololoche Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, amor 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 Con los muchachos Quiero que vuelvas, amor Quiero que vuelvas, amor ¿Verdad? ¿Tienen alguna de las hermos ¿Tienen alguna de las hermosas? 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 Oigan, andan bailando, vamos a ver, ya, amor. Muchas felicidades, doña Dora, que cumpla muchos años más. Por ahí miramos a doña Consuelo que llegó, ahorita la saludamos. Oigan, andan bailando, vamos a ver. 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 Muchas felicidades. Y pues bueno, continuamos con más fiesta, más música, más ambiente. Buen provecho a la gente que está cenando. Vamos a continuar con más, así. Ok, ¿cómo están? Muy buenas noches, pues primero que nada es un placer saludar a doña Consuelo y estamos en el cumpleaños de su hija Dora. Dora, queremos que le dedique unas bonitas palabras de cumpleaños a nuestra festejada. Dígale lo que usted quiera, doña Consuelo. Nora, con todo cariño y gusto y respeto, te quiero y te quiero junto con tu familia. Y quiero vivir, vivir estretamente porque no sé que a otro año yo viva. Sí, doña Consuelo, Dios mediante. Dios mediante. Porque vamos a festejarla su próximo año, en su cumpleaños. Sí, es una licencia. A mí siempre me da gusto verla y sobre todo que en los días especiales que hemos estado en su casa. Mandarle los saludos también a la señora Maribel Sánchez, que es la que le ha mandado sus sorpresas también. Para Maribel, para mi año. Oiga, los saludos a sus hijos allá en Estados Unidos, en Tijuana, donde quiera que se encuentren. Mándelo los saludos, doña Consuelo. En Topeca, ¿qué? En Topeca, Kansas. Alonso acaba de requerir niñita que apenas nació. Bienvenido, pues bienvenido sea al mundo su niñita. Y los saludos para Alonso, de parte acá de doña Consuelo. Y a Javier. Son un montón, doña Consuelo. Son ocho. Ocho nomás. Más ocho. Sí. ¿Qué saludé? Yo conozco a algunos de sus hijos. A Manuel. ¿A Manuel? Manuel, Felipe. ¿A quién más? Rafael. Sí. Se nos va la onda, Lupe. Se nos va la onda, Lupe. A todos en general, doña Consuelo, para que no se sienta ninguno. A sus hijos, sus yernos, las nueras, los nietos. Los nietos. Seguramente ya tiene bisnietos también, doña Consuelo. Yo creo que sí, pero como les digo, ya nomás bailar puede. Ahorita nos vamos a echar una bailada y vamos a complacer con algunos de los temas que ustedes gusten. Yo les digo a mis hijos, piensan que ya estoy sorda, que ya no sé lo que hago, todo sé. Pero poniéndose ellos en mi lugar, miren, son ochenta y siete años. Ochenta y siete años de vida, bendito sea mi Padre Dios. Trabajando, bailando, cantando. Tengo cuatro años que nunca ya me enfermé. Bendito sea mi Padre Dios. Bendito sea Dios. Oiga, pues no, Dios quiera que sigan otros cuatro y diez años malos que sean. Que no se nos enferme, doña Consuelo. Para hablar está fácil, porque está tenso lo que va a ser. Oiga, yo me acuerdo cuando usted estaba, pues triste, porque había perdido a algunos de sus familiares, ¿verdad? La vida nos pone difíciles pruebas. Pruebas, pero... Pensé, perdón, me quería decir, mande usted. Venga pa' acá, ven, 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 ven. ¿Quién es el hijo? Alonso, Alonso, Alonso. Oiga, mándale los saludos, Alonso. Acá estamos transmitiendo. La morena, la morena. Lo acaba de mandar saludos, que acaba de nacer su chiquitino. ¿Cómo se llama tu hija? La Rubí, la Rubí. Rubí. Rubí, como la nube, el mayor. Rubí. Rubí. Los saludos para Alonso. Hasta donde... La Topeca, Kansas. La Topeca, Kansas. La Wichita. La Wichita, Kansas. La Topeca, Kansas. Los saludos especiales para todos. Dile a la mamá, a la niña, que la quiero y la sigo. Con un cariño y respeto. En mi dos. Que Dios te guarde mi rubí. En mi dos tiempos. Aloncito. Y a... ¿Y a la Rubí? Ya la Rubí, y a Alonso. Fredo. Y a todos, a la todos. Oiga, nosotros estamos grabando aquí con doña Consuelo. Y, bueno, le llegó una videollamada. En vivo y en directo. Lo que son las tecnologías, ¿verdad? Que el truco, que se siente. Cuando uno está lejos, ¿verdad? De sus familiares. El amor de una madre. El amor de madre. Préstennos el teléfono. Ahí va. Échale. Vamos a seguir saludando. Y ahorita, para que acabe de platicar con sus hijos. De verdad que nos da mucho gusto saludarla, doña Consuelo. Gracias. Un día de esto voy a ir a visitarla a su casa. ¿Cuándo nos recibe allá en su casa? Cuando te guste, nomás le llama un día antes. Ey. Va preparado. Yo, a mí me gusta llegar en... En... Sin avisar. A mí me gusta llegar de sorpresa, doña Consuelo. Oiga, el día que he estado yo ahí en su casa, nos han hecho enchiladas. El pozolito, el menudo. ¿Se acuerda que hemos estado ahí? Bendito sea mi padre Dios. Pero de todo... Tamales, que nos mandó doña esta... Maribel Sánchez, que nos mandó unos tamalitos, que le puso la música. Dios le da el reino del cielo a todos los que me estiman y me quieren, con mucho respeto. Oiga, vecinos de siempre, allí enfrente de su casa. Sí, ahí enfrente. Le mandamos los saludos a toda su familia, que van a tener próximamente, en el mes de mayo, una boda. Y, pues bueno, que van a echar la casa por la ventana. Ahí vamos a andar, doña Consuelo. Con Maribel. Con Maribel, sí. Con Maribel, Dios. Sí, se va a casar esta Marineli. Vamos. Oiga, se aliste sus mejores galas, porque nos vamos a ir a la boda, ¿eh? Primeramente Dios. Y vamos a andar ahí con Marineli. La misa va a ser en el Santuario de Jerez Zacatecas, a las 12 de mediodía, a la 1 más o menos. Va a ser la cabalgata de la glorieta al santuario. Luego la misa, luego de ahí del santuario nos venimos en cabalgata para Santa Rita. La comida va a ser aquí en Santa Rita, después va a beber baile. Y al día siguiente va a haber fiesta y otra vez tornaboda. ¿Se acuerda de las fiestas de antes? Sí, boda y tornaboda. ¿Qué tanto hacían? A ver, cuéntenmelo alguna historia de aquellos años. Yo sé que usted nos platicaba, que dijo cómo se efectuó su boda. Pero usted cuéntenos alguna historia de antes, doña Consuelo. La historia que se cuento que yo tenía. No, doña Consuelo, usted es un libro abierto, es toda una leyenda. Es de las pocas personas ya que quedan mayores. 87 años. 87 años. Sigue doña Nico, ¿se acuerda de doña Nico? Que ella va a cumplir también ya sus 92 años ya. Ya han previsto para mí con él. Sí, sí, primeramente Dios. Primeramente Dios, Dios por delante. Pero ahí le vamos a caer en su casa un día de estos. Oiga, aquí está su hijo, ¿dónde está? Su muchacho. Juan Manuel. No, el que vive ahí con usted o no está ahorita. ¿Y aquí? ¿A dónde anda ese muchacho? Está en Juárez. Ah, pues le mandamos los saludos a todos sus hijos allá en Juárez. ¿Cuántos? Ok. A Felipe y a Javier y a Sergio. Son ocho. Ocho, a todos en general. Todos, para no ser menos amables. Gracias, gracias. Porque ahorita nada más tengo cabeza para bailar. Vámonos a bailar. ¿Qué le parece? ¿Nos vamos a bailar? A la hora que usted diga. Vámonos a bailar. Vamos a ir a bailar. Y le vamos a dedicar las bonitas canciones con esta. ¿Sí le gusta este tipo de música a los huicholitos? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Vámonos a bailar. Yo los aprecio mucho. A todos los músicos porque salen a arriesgar su vida para su familia. Sí. ¿Qué comer? Ok. Vámonos al baile porque la fiesta está que apenas comienza. Y bueno, así, con estos saludos y estas felicitaciones para Doña Dora. Para todos los que nos acompañan, vamos a seguir con este baile. Así es de que Doña Dora llegó, llegó a puro tiempo. Y de aquí estamos con su mamá platicando. Le manda muchísimas felicitaciones. Los saludos para sus siete hermanos. Aquí hizo usted la festejada este día. Cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se la está pasando, Dora? Pues, dijo alguien. Me siento bien, porque si no me caigo. Gracias, Dora, por la invitación. Nos trajimos un ratito a su mamá para mandar los saludos. Oye, me van a ordenir, pero que no me van a avisar. Se me escucha ya. No, sí le avisa. Oye, no, ya. Oigan, para que nos reciba, no se apure. Un día de esto la vamos a ir a visitar y le avisamos a Dora y vamos a ir para allí. ¿Sí o yo? Y de aquí vamos a guardar el refugio con las costaditas. Ándale pues. Oiga, vámonos a bailar porque voy a ir a bailar con doña Consuelo. Acompáñenme a echar una bailada. ¿Qué le parece? Hasta luego de felicitar a Dora y a su foco y a sus tres hijos. Y sus viñetos. José, Alonso, Armandito y Valente. Alonso, Armandito y Valente. No, José. José. ¿Qué es lo que dije? Armando, Armando y Valente. Ok, vámonos a bailar porque usted va a ser mi bailadora de aquí para adelante. Oiga. ¿Cómo ve? Ándale. Ándale pues. Ándale pues. Vamos a bailar. Dios me los bendiga a toda mi familia y toda la de Dora y de todos. No hago manos a nadie. Pero me quiero prevenir porque todavía no vivo. Ya puede venir. ¿A quién nos va a estar acompañando? Toda mi ilusión es bailar. Toda su ilusión es su ilusión. Bailar. Usted va a ser mi bailadora. Vámonos a bailar. Dios mediante el próximo año aquí nos miramos, doña Consuelo. Primeramente Dios. Así va a ser. En septiembre y en octubre. Ahí, si Dios nos da licencia. Que Dios me guarde a misa querida. Cuando no va a tenerse la semana. Larga, ¿verdad? Larga, sí. Doña Consuelo, pronto la visitamos. Ajá. Ándale pues. Dios me la bendiga y vámonos a bailar. Vámonos al baile. Vámonos a madre y mi nuero, mi nieto, todos. Ándale pues. Sí. Muchas gracias. Vámonos al baile pues muchachos. Acompáñanos. De Dora es Josécito, Armando y Valente. Josécito, Armando y Valente. Los muchachones de Doña Dora. Vámonos pues a la fiesta. Y Carrillo Pinedo para que no se confunda. Vámonos pues al baile. Vámonos Doña Dora a bailar. Vámonos a bailar, Doña Consuelo. Ya llegó la bailada. Estamos. Vente. Vente. Vente, vente, vente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nos ha probado un grado ya por su pelo! Vamos a continuar con más fiesta, más baile Y pues ya vamos a dejar descansar en ya con solo Pero nosotros alegres, contentos De estar aquí Y vámonos con la playa sola Pero bailan Vámonos a bailar Agarren parejita Y a bailar, canijos A bailar, ¿qué ha dicho, muchachos? A mi playa Esta canción va a dedicar Especialmente para Guille Gurrola y su esposo Papo Carrillo Fraya Sol Para Por la ciudad de los brindos Con la ciudad de los blancos A mi brisa y al palmar La luna que luna Saini Penan Esperando que se acuerde De mi vida un asesor Y llegar a la playa sola En la mierda con mi amor Especialmente para mi amiga Gurrola Saini Para Guille y para su novio Su esposo Japo Carrillo Playa Sol Con los muchachos de Viento Desde lo de Navajara y Zacatecas Nadie viene Estoy solo Mi canoa Mi guitarra Y una red Para tocar Por las noches A la brisa Y al palmar La luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penar Esperando Que se encuentre Como que irá al Señor Y dejar la playa sola Y reunirnos con mi amor Ahí quedó Playa Sol Con los muchachos de Viento Huirrarica Vamos a continuar Con más En lo de Nava ¿En dónde andas cabrón? En lo de Nava Jerez Zacatecas Que son de los pinches Huicholitos Doña Consuelo El mar y la esperanza Ay juega la chingada Cómo no podíamos grabar este Hey muchachos Tenemos un Un tema muy especial El mar y la esperanza Nunca muere Dedicado especialmente Para Doña Consuelo Se lo vamos a deber Ah se lo vamos a deber A Doña Consuelo Bueno algo parecido Aquí para dedicar A Doña Consuelo Mi bailadora Adelante muchachos La que ustedes quieran No la traen en el repertorio Pero vamos a tratar De complacer Una canción Igual Fiesta Hey Por la del mar y la esperanza Porque no se la saben Doña Consuelo Esa canción va para usted Cántala 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 Si se la sabe Es que no se sabe En el mar y la esperanza Pero esta va No se ha colear Cuatro Abre tus alas Por la dueño De tu amor Cántala 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 Cántal ¡Suscríbete al canal! 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 Y la vamos a grabar. Aquel amor, aquel amor, aquel amor. Y yo lo quise, pero no me quisieron. ¡Ay, ay, ay! Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. ¿Qué fácil dice? Lo que pasa, patorotarán, patorotarán. Aquel amor, aquel amor, aquel amor. Y yo lo quise, pero no me quisieron. Aquel amor, aquel amor. Aquel amor, aquel amor, aquel amor. Y yo quise, pero no me quisieron. Aquel amor, aquel amor, aquel amor. Aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ya tampoco sé lo que pasamos, cuando nos amamos, cuando nos amamos Ya lo han olvidado, la sigo ahí volando, tal vez la sigo dando, tal vez la sigo dando Aquel amor, 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 aquel amor que yo pienso tanto Ahí vamos a Doña Consuelo bailando, que bonito es lo bonito Y bueno, vamos a seguir mandando los saludos, las felicitaciones para nuestra festejada en esta bonita noche A ver, los saludos especiales para nuestra festejada, nuestra cumpleañera Muchas felicidades, que digan que son más ¿De parte de quién son los saludos? De parte de su amiga Rosa Qué bueno que vinieron a acompañarla un ratito, los saludos especiales y de este lado, los saludos para nuestra festejada Gracias, de parte de quién son los saludos Ándale pues Doña Aurora y Trini, los saludos especiales, pasanla bien bonito Felicidades, los saludos especiales para todos y cada uno Ustedes vamos a continuar con más fiesta, con más bonita convivencia aquí en lo de Nava Jerez, Zacatecas Los saludos para la festejada de una vez Ya está, ya me he asustado A ver, usted, mándale las felicitaciones Saludos para mi hermana, la más media del mundo De parte de quién? De Chicharrón Tostado Ándale pues Chicharrón Y la cuñada, los saludos especiales Pásenla bonito, eh, pásenla bonito Pásenla bien bonito, los saludos especiales a la gente que nos acompaña Felicidades a todos y cada uno de ustedes Pues bueno, vamos a seguir con más fiesta Más música Y acá está el bailongo Ay, viene la foto del recuerdo Listo, los saludos especiales para su mamá Mándale las felicitaciones Que siga cumpliendo mucho más y que yo la cuide hasta siempre Exactamente, ¿verdad? Y aquí nos vamos al año que entra Que Dios nos da licencia En la feria, en la feria Las felicitaciones para su esposa Pues que cumpliendo muchos años Y pues Y me dure bastante tiempo Más de lo que entra No nos vamos a morir No, pues ni que nos ocurra Hasta que Dios nos dé licencia De vivir y de los gustados Doña Dora, sígasela pasando bonito Oye, aquí acompañada de su familia Sus hijos Y se vale llorar también de gusto y de alegría ¿Verdad? Vámonos a bailar pues muchachones Que empiece el baile Véngase Josécito Es que él ya le mandó los saludos Es que este video es una sorpresa para usted Que se la pase bien contenta ¿Ok? Dale su abrazo Un beso Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro Gracias, gracias muchachos Y que viva el amor Pero lejos de los que no son A bailar, a bailar, a bailar Digo, lejos de mí nomás Que sea de los demás Que viva el amor A la guitarra Oiga, vamos a continuar Mandándole los saludos Con sus nueras Ok, vamos a mandar los saludos Aca de parte de las nueras Empezamos contigo Las felicitaciones para tu suegra Pues que cumpla muchísimos años más Que Dios la bendiga Y que la bendiga Con cariño Pues que lo haya pasado muy bien Muchas gracias ¿De parte de quién? Yesenia Yesenia Y de este otro lado tenemos a Cintia Cintia, las felicitaciones para tu suegra Pues que se la bendiga Que Dios la bendiga Muchos años más Y que Pues Que la queremos mucho Gracias Pásenla bonito, eh Los saludos especiales De sus nueras Y pues bueno Vamos a continuar con más fiesta Más música Muchachas Vámonos Recio Vámonos al pastel Porque la fiesta continúa aquí Desde Lo de Nava Que eres Zacateca Con más música De viento Víjara Aquí en Lo de Nava En la fiesta De cumpleaños de Dora Ok, vamos a cantarle Vámonos al pastel Vámonos al pastel Vámonos al pastel Te van a hacer a felicitarte Y bien los niños ante los niños de Dora Sus nietos El día de los niños de Dora Así que Todas las flores Cantaron los grueyes señores Ya viene amaneciendo A la luz de la noche Levantarse de mañana Mira que ya apareció Una, dos La luz de la noche Levantarse de mañana 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 Sus nueras Sus nueras Y sobre todo Gente que la quiere La acompañó esta noche Gracias Sí, sí, me la pasé Y me la estoy pasando Que siga la fiesta ¿Verdad? Que siga la fiesta Nosotros ya no Gracias a Dios Que nos dejen un año más El próximo año Así va a ser Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y sobre todo Que siga la buena música De Viento Urrari Aquí con ustedes En lo de Navajer De Zacatecas Y bueno Vámonos a comer pastel Muchachos Que siga la fiesta Y nos vamos Con una cancioncita más ¡Ay! Si le mordió Ahora dicen acá Que le muerda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muérdale, muérdale Acá su hijo Quiere que le muerda ¡Ja, ja, ja! Muérdale, muérdale, muérdale Una, dos, tres ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, canillos! Acá sus hijos Contentos por la invitación Muchas gracias Saludos hasta Topeca, Kansas A la gente de Napa También que por allá Erradican sus hijos Y pues bueno La gente que ellos Ya mandaron los saludos Con esta canción Nosotros nos despedimos Muchas, muchas gracias Bendiciones para la familia Carrillo Pinedo Especialmente para sus hijos Sus nueras Su nietecito Su nieta Y con esto Nosotros nos despedimos En cristas canciones Ya será muy tarde En vida señores En vida señores Es aquí donde quisiera Mis amigos Y a todita mi familia En vida En vida Saludos muchachos Saludos muchachos Saludos muchachos Saludos Pásenla bien muchachos Saludos Acá las muchachas Los saludos 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 Pásenla bonito Buenas noches Saludos muchachos Saludos Ya será muy tarde Pablo Saludos high Saludos Saludos Y no es Del día de mi crálogo En vida En vida Yo no sé Es aquí donde quisiera Mis amigos Bueno Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba. Arriba lo de Nava, Querés, Zacatecas, saludita a la buena, oiga. Muchachos, ellos fueron los Viento Wirrarica desde lo de Nava, Querés, Zacatecas, muchas, muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima, que tenga usted una excelente mañana, un excelente día, una excelente noche. Hasta la próxima de Parranda con Arnulfo Barrios desde lo de Nava, Querés, Zacatecas. Gracias, México. Recuerde, usted hace la fiesta, nosotros ponemos el ambiente y juntos nos emborrachamos, digo, juntos nos desvelamos. Y nomás unita, recuerde usted, hasta la próxima, buenas noches. ¡Chac, chac, 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 chac! ¡No quiere peda! ¡Chac, chac, chac, chac! ¡Chac, chac, chac! El chat, el chat, el chat Agarra lista No, sigue usted Acá, nuestra amiga Chiquito, chiquito Elisabeth Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Listo, muchachores La foto del recuerdo va Muchas gracias Que pasen una excelente noche Aquí poniendo una foto del recuerdo Con toda su familia De verdad que nosotros contentos de estar aquí con Doña Dora ¡Vamos! 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 Jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por fin la esquina agarraba La presión fue para mí, fue una escuela Cambiaron las cosas, ahora los no serán de poca Me entendí que con la gente de arriba me fui pa' colombiar Con plebito escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Hay un milímetro en el cielo Las traiciones también se asomaron y caí de nuevo El día de mi cumplan los cajeron Después de que salí ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecté con viejos amigos pa' aventarme un jalé En caliente levantó la feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez estás la reja Cuántos errores he cometido Recuerdo a mi padre Cuántas veces que no les he casado No es real el dinero Porque comprendí lo importante Hay viejos de verano extraño Sesenta años, mi última sentencia Ya se despide el americano No es real el dinero No es real el dinero A caer en el retén, los agentes preguntaron, ¿pa' qué te dedicas, compa? Trabajamos de empresarios, tiene pinta de mañosos, pájense pa' revisarlos. ¡Jálesela! Queremos desplazar, si fue el que va manejando, si fue el señor oficial. Mejor vamos arreglando, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando. Dile señor empresario, se les acabó el corrido, que era el nombre de la empresa a la que he pertenecido. Y señor por mucho gusto, se llama de Aques Carrillo. Para que tanto relajo, detiene la camiseta, déjame la contaseña, y vayase con cuidado. Viva la laguila blanca, que ojalá viva cien años. ¡A la DR! ¡Se volvió, pero madre! ¡Eh, todavía no se acaba! ¡Dale, dale, dale! Y le armamos la parranda con la rumba a la arena. Y arriba lo ganamos en su palita. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Tan, tan! La coluna de las palmas, digo que era. ¡Y Jerez, y la coluna de las palmas! ¡Ah, güey! ¡Ah, Jerez, y la coluna de las palmas! ¡La San Isidro! ¡La San Isidro! ¡El Osaro, la Zaragoza! ¡Las Palmas, el Centro! Y la San Pedro, ¿verdad? La San Pancho también, el Osaro. ¡El Osaro también! ¡Las Palmas! ¡Las Palmas! ¡Las Palmas! ¡Undio what'a esta mujer! Porque en ella anda el niño enamorado Y me trasteo porque no la vuelto a ver De tus ojos yo quisiera Una mirada Y esta boca que me abra por estar De mis brazos caen redándose en mi cuello Quiero olvidar Salud wey ¿Cuándo? Tómele cabrón 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 por regresar de sus brazos enredándose en mis juegos y ahora puedo arrancar esta noche y no pudiera hablar con ella y me ayudé tampoco a la debo ver ¡Fondo, fondo ya! ¡Fondo, la verga! Si no es verdad ya me estoy volviendo loco y loco no me puede suceder ¡Buenas noches, México! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos en Santa Rita, Gereza, Catecas el día de mañana que pase una excelente noche de parranda con arroz, barrios y viento, huirrarica ¡Buenas, buenas noches! ¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches, México!